Hola amigos. Bueno, estoy ahorita afuera de mi casa en el patio del frente y tengo algo que mostrarles. Como ya saben, he estado creciendo unas mariquitas en mi casa y les quiero enseñar el ciclo de vida de las mariquitas. Que comienzan primero, ¿puedes enseñarlo? Como unos huevitos. Así se miran los huevitos. En una hoja. Gracias. Y después de los huevitos salen una larva que es un cuerpo largo y negro. Tiene seis patas. Estos salen los huevitos. Y después de eso construyen su propia pupa. Se meten adentro y se cubren así mientras hacen su transformación. Y ya después de la pupa se convierten en una mariquita. Una mariquita es un insecto muy pequeñito que es típicamente de color rojo. Aunque hay muchas diferentes variedades. Pero estas son rojas y tienen los puntos negros, los lunares. Y aquí tengo nuestras mariquitas que están listas ya para salir al jardín. Antes de eso, antes de eso quería enseñarles este libro que se llama La Mariquita Malhumorada. Y este libro se trata de una mariquita que es muy enojona. Y vamos a repasar el libro un poco rápido. Les quiero enseñar unas fotos solamente. Porque aquí hay dos mariquitas que están en una hoja y donde hay muchos ácidos. Eso es lo que les gusta comer a las mariquitas. Los ácidos. Pero una de ellas es muy enojona y la otra es más simpática. Y la mariquita no quiere compartir la comida. Quiere comerse todos los ácidos ella sola. Y después, durante todo el día, va a pelear con diferentes animales. O quiere pelear con diferentes animales. Con una avispa. Con un ciervo volador. Con una mantis religiosa. Con un gorrión. Con una langosta. Puedes notar que los animales están creciendo, están haciendo muy grandes. Con una mofeta. Con una boa constrictora. Ay, ay, ay. Con una hiena. Con un gorila. Y cree que cada uno no es lo suficientemente grande para pelear con ella. Contra un rinoceronte. Contra un elefante. Y por último, ¿qué es más grande que un elefante? ¿Sabes? Vive en el mar. Contra una ballena. ¿La ballena así? Y la ballena no le responde. ¿La ballena así? Sí, la ballena. Y la ballena está muy grande, 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 grande. Y siguió volando la mariquita. Sí. La mariquita es muy pequeña comparada con la ballena tan grande. A ver, ¿qué es más grande? Y sigue volando hasta que se topa contra la cola de la ballena y que le da un gran sopetón. ¡Pum! ¡Pum! Y así pasa todo el día. Se va volando la mariquita. Se va volando hasta que regresa muy, muy cansada donde estaba la otra mariquita. Y donde estaban los ácidos. Y mejor se pone a comer. Muy cansada. Ya que se comen todos los ácidos, la hoja dice gracias. Y se van a dormir. Este es el cuento rápido de la mariquita malhumorada. Y creo que ya es tiempo de decirle adiós a las mariquitas. Yo voy a abrir este donde están. Y las vamos a poner aquí en las plantas. Liani me va a ayudar. Y mientras lo hacemos vamos a decir adiós mariquitas, adiós mariquitas. Ya se van, ya se van. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. ¿Están listas? Ok, vamos a abrirle aquí. Y unas ya están listas para volar. Ya están abriendo sus alas. Y aquí hay unas plantas muy bonitas en este jardín. Donde las voy a dejar ir para que toman mucha comida. Mira. Ya están volándonos. Wow. No sé si pueden ver aquí. Mami, mami, mami. Y estamos diciendo adiós a las mariquitas. Ok. Las mariquitas las podemos tocar. Está una en mi mano. Si la pueden ver. Mami, mami, mami. Ok, adiós, a mí. Gracias por estar aquí. Adiós. Básame, mami.